Música Hola, esta es otra conversación de Whatsapp con una amistad. Estas son conversaciones que yo tengo con amistades y pues nada, en las conversaciones pues a veces me comparten inquietudes y les comparto mi punto de vista que es simplemente la comprensión en función a la práctica de lo que yo hago a diario. Y bueno esta amistad tenía una situación bastante conflictiva con su relación debido a que en el aspecto laboral pues claro las cosas iban muy bien con la empresa pero después empezó a enfermarse y tuvo que dejar ese trabajo para dedicarse a algo que de verdad le gusta pero eso que de verdad le gusta no le está generando lo suficiente y pone currículos pero no se le está dando y bueno, lo curioso del caso es que está muy aterrorizada, tiene mucho miedo entonces me estaba pidiendo si yo podía compartir algún consejo y lo que yo siempre hago hincapié es que yo no te puedo dar consejos a qué hacer o qué no hacer en el mundo de las formas porque ese es el currículo que a ti te toca vivir yo siempre lo que trato de llevar es la atención a la causa que es la mente por lo tanto lo único que yo siempre enfoco es mira dónde está la mente poniendo la atención y entonces una vez que ya se restablece la cordula en la mente pues lo que tenga lugar en el mundo de las formas pues eso ya está fuera de mi control a veces puede hacer que me siente inclinado a compartir algo digamos muy mundano a veces puede hacer que la lleve mira, léete este libro o simplemente háblate con esta persona o simplemente nada la persona por alguna razón cae en cuenta de todas maneras esto simplemente fue lo que yo le compartí en función a su inquietud y bueno si esto de alguna forma pueda que te sirva de apoyo porque quizá tú estés pasando por un proceso similar o más o menos sientas que la vida te llevó a escuchar este video por la razón que desconozca aquí lo hago disponible que lo disfrutes buenos días mira la situación que tú me estás planteando lo que pasa es que yo no puedo darte un consejo de qué hacer o qué no hacer porque en el mundo de las formas tú sabes que todo cambia y tú sabes que bueno que este mundo es así y a veces las cosas suben y otras veces bajan y esto cuando tú estás atemorizada que me estás diciendo ese terror que sientes no tiene que ver con lo que está pasando en el mundo de las formas tiene que ver con quién tú crees que eres ¿entiendes? tú te crees que eres esta entidad separada y por consiguiente esta entidad separada está tratando de acomodarse a las reglas de un mundo y claro en este mundo si deseas el mundo pues hay todo tipo de conflictos de pareja de trabajo entra dinero no entra dinero gano pierdo todo eso pero lo que tú quieres traer es presencia ¿entiendes? cuando pedimos ayuda no estamos pidiendo ayuda en función a qué hacer o qué no hacer necesariamente estamos pidiendo ayuda para nunca perder de vista que el amor de Dios nunca se ha olvidado de mí ¿entiendes? ahí es donde yo siempre llevo el trabajo yo no lo llevo a la forma en la forma tú dices mira cuando yo hago lo que me apasiona eso significa que se están abriendo estas oportunidades bueno la realidad es que la vida fluye con el Espíritu Santo pero también fluye con el Ego ¿entiendes? entonces no podemos utilizar eso como barómetro de decir las cosas están fluyendo porque se me están presentando estas oportunidades porque al final de cuentas eso simplemente forma parte del mundo de las ilusiones la fluidez de la que estamos hablando es traer presencia a cada instante ahora mismo a ti se te está poniendo en contacto con un miedo muy profundo y claro eso se tendría que hablar y mirar para explorar un poquito qué es lo que está detrás ¿verdad? pero al final de cuentas todo miedo es un miedo a la muerte y ese miedo a la muerte surge a raíz de quien yo creo ser porque si te pones a pensar todas esas toda esa situación en la que tú te encuentras es simplemente la experiencia fenoménica pero sin embargo detrás de ello está la posible amenaza de mi propia muerte si no tengo dinero pierdo el sustento pierdo el sustento no me puedo alimentar no me puedo alimentar puedo morir mi pareja se enfada tengo miedo me puede abandonar o qué pasa si me abandona y me quedo sin nada me puedo morir o sea todo a final de cuentas cuando lo llevas a la raíz va ahí y sin embargo para efectos de lo que estamos compartiendo lo que la sabiduría interna o la sabiduría universal hace es que te ayuda a traer conciencia para que puedas rendirte a la experiencia misma y ver cómo la vida misma está encargada del proceso porque esa idea de que se me están abriendo estas oportunidades lo que el peligro hay es que forma expectativas ¿entiendes? entonces te adhieres a las expectativas pero lo que hay es la experiencia presente la experiencia presente te está brindando la oportunidad de ponerte en contacto con esos miedos muy profundos ¿entiendes? y tú lo que estás ahora es mirando el miedo de frente sintiendo el miedo de frente pero despojándolo de significado ese es el trabajo de perdón no hay más nada que hacer porque tu vida va en la dirección que vaya tú no perdiste el trabajo porque no era tu pasión tú simplemente perdiste el trabajo porque en tu guión tocaba que perdieras el trabajo de la misma forma que si en tu guión toca que te busques un trabajo en lo que sea eso es lo que toca en tu guión o sea no tiene nada que ver con lo que tú crees que hayas hecho hayas dejado de hacer pero la vida te está llevando en cierta dirección y finalmente te está arrinconando para que vayas hacia adentro ¿tú ves la diferencia? la vida no te arrincona para que te busques otro trabajo la vida te arrincona para que vayas hacia adentro y desde ese espacio donde finalmente te rindes que sea tu voluntad que si me quedo sin nada pues que sea tu voluntad que si me quieren botar de la casa pues que sea tu voluntad cuando tú puedes abrirte a eso donde ya no le tienes miedo al miedo ¿ves la diferencia? entonces ahora te darás cuenta y ves como la vida te va llevando entonces ¿qué pasa? si tu pareja está enfadado por las decisiones que tú tomes bueno, esa es su lección de perdón no es la tuya tu lección de perdón es como tú estás reaccionando a lo que él está compartiéndote contigo o lo que él se siente o lo que le molesta esa es tu lección de perdón pero de nuevo es tu reacción a ello y todo eso lo que te estás entrando es miedo finalmente el Espíritu Santo te dice con la mente no vas a llegar a ningún lado con el intelecto tratando de racionalizar todo esto ah mira esto significa que cuando estoy haciendo lo que me apasiona la gente me está buscando esto no todo eso es mente involucras a la mente y ya estás perdida y por eso es que estás pidiendo un consejo porque tú crees que un consejo de alguna forma va a satisfacer esa necesidad de la mente de poder entender y aquí no estamos hablando de entendimiento aquí estamos hablando de que tú estás experimentándote como un individuo separado y por consiguiente el efecto de esa separación es el miedo ¿ves lo que estoy hablando? por eso es que aquí es donde estamos llevando el trabajo si tú sientes que a raíz de ese espacio en el que te rindes totalmente a lo que es donde totalmente te dejas te dejas te dejas te dejas llevar entonces pues la vida te va a ir moviendo eso sí pero lo que pasa es que como tenemos miedo a donde la vida nos lleve porque no confiamos en ella experimentas miedo y por eso es que no se suelta pero lo que tú estás aprendiendo ahora es a a permitir que la vida sea tu sustento mientras tú te encuentras haciendo lo que puedas pero sin miedo has mandado currículos y no se te ha dado trabajo bueno pues sabes que no toca no tienes que empujar no tienes que estresarte no tienes que sentirte frustrada simplemente bueno pues no toca si la pareja se siente de esa manera porque supuestamente bueno se enfada por lo que sea esa es la lección de perdón que esa persona va a tener que aprender porque tú nunca has decidido nada tú ni decidiste dejar un trabajo ni tampoco decides agarrar un trabajo tú simplemente observas como la vida te va moviendo y estás aprendiendo ahora a confiar en la vida por lo tanto cuando tomas una pregunta que me pides un consejo todavía tú estás tratando de confiar en la mente la mente no te sirve de nada si acaso para confundirte la mente solo se usa para fines prácticos y más nada prácticos es una palabra que simplemente estoy empleando que tampoco tiene sentido pero simplemente se utiliza para bueno, bueno, fines prácticos por ejemplo digamos que un cirujano está haciendo una operación ahí él utiliza la mente la memoria lo que él ha aprendido en la escuela de medicina para hacer su proceso y eso es lo único práctico pero si la mente se pone a preocupar a decir ay Dios mío si esta paciente se me va y se me muere o qué pasa si la operación sale mal ya eso no es practicidad y ese es el miedo colándose en la mente fabricando una historia de un futuro que no tiene nada que ver con la experiencia presente que es simplemente hombre con bisturí operando ¿entiendes? pues ahora mismo tú tienes miedo porque la mente está fabricándote un historial impresionante y qué podría suceder y si no consigo trabajo y si mi pareja se va a enfadar por esto y me va a seguir reprochando bueno, de nuevo cada cual tiene su guión él está en tu vida porque ese es el guión que a él le toca vivir y tú estás en la vida de él porque ese es el guión que a ti te toca vivir pero el miedo el miedo no tiene nada que ver con si tienes trabajo o si no tienes trabajo si le pediste prestado si no le pediste prestado ahí no es el miedo el miedo está en que tú te estás creyendo que tú eres este individuo separado y ahí es donde necesitas pedir ayuda de ahí en adelante si se requiere algún tipo de interacción con digamos un terapeuta o una persona que te pueda ya más o menos ayudar a lidiar un poquito con la confusión mental bueno, pues eso se da también si se tiene que dar ¿entiendes? pero por ahora el camino directo es empezar a preparar el terreno para que el amor sabiduría universal espíritu santo como quieras llamarla puede empezar a hacer tu trabajo y de la forma que puede empezar a hacer tu trabajo es cuando tú te rindes totalmente a esa experiencia cruda de miedo despojándola de significado porque de nuevo el miedo no es la experiencia cruda misma el miedo es la historia que la mente está fabricando de lo que podría tener lugar la realidad es que no lo sabemos pero lo único que tienes es este instante aquí es donde tú invocas esa presencia el resto es una historia mental que la mente fabrica para hacer para hacer la experiencia dramática este es el único instante que hay no hay más ninguno no es la compañía esa que quizás te pague para que tú hagas este trabajo no no eso es futuro eso no tiene nada que ver con lo que estamos teniendo lugar ahora vamos a mirar lo que tienes de frente ya está ahí es donde tú te rindes totalmente y de corazón señor solo se hace tu voluntad pero dichas de corazón no dichas para tratar de despojarte de un dolor no 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 de corazón señor si tú quieres que tenga dinero lo tendré si se supone que no lo tenga no lo tendré si quieres que trabaje en una empresa la trabajaré si se supone que no trabaje en una empresa no trabajaré me da igual lo único que sé es que en este momento lo único que deseo lo más profundo de mi corazón es paz interior no me importa ya haz de mí lo que tú quieras utilízame como instrumento así es como con esa actitud y con ese deseo profundo por la verdad es que las piezas del rompecabezas empiezan a acomodarse ¿entiendes? una vez alguien decía yo estoy esperando que las cosas se acomoden para entonces entregarle mi vida a Dios no 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 tú primero le entregas tu vida a Dios y entonces las cosas se acomodan pues ahora mismo en tu caso las cosas no se pueden acomodar porque tú estás en la mente tratando de entender tratando de buscar una estrategia qué debo hacer qué no hacer y entonces el mundo te dice ah mira esta oportunidad y mira esta otra y cuando hago lo que me gusta la gente me llama y está bien si eso puede ir en correlación no pasa nada pero yo lo que quiero es que no pierdas desde vista lo que es importante y lo que es importante no es si ganas o no dinero lo que es importante no es si consigues o no trabajo lo que es importante no es lo que tenga lugar con tu relación lo que es importante es lo que está teniendo lugar en tu mente y en tu mente ahora mismo estás experimentando miedo y la única razón por la cual estás experimentando miedo es porque no estás respirando profundamente abriéndote al momento presente pidiendo ayuda de corazón que es una forma de decir no tengo idea de lo que esto significa confío en que la vida sabe lo que está haciendo conmigo utilízame como instrumento de tu paz para que tu amor se pueda extender a través de mí eso es todo tú me preguntas a mí eso es todo lo que yo hago tú ves que no es tan complicado y yo observo ahora como la vida me mueve ¿ves a lo que voy? por lo tanto yo lo que me interesa es restaurar el amor en tu mente a mí no me interesa resolver tus problemas porque ahí no ahí no es donde el problema está yo a mí lo que me interesa es volver a poner tu mente centrarla de nuevo para que se restablezca el amor y la paz en tu mente según esa ese amor esa paz se va restableciendo en tu mente confía como el proceso de la vida misma a través de ti se va desarrollando y esto no es una cosa que tú le puedes explicar a una persona que está muy metida en el mundo porque es que no lo van a entender es imposible porque el miedo y el amor los dos no pueden coexistir una persona que está muy identificada con el mundo está llena de miedo tú le explicas estas cosas y te va a explotar de ver si tú estás loca no tienes que hacer esto porque en el mundo se funciona de esta manera ¿entiendes? por lo tanto ahora tú agradeces el regalo que esa situación o persona o circunstancia te ofreció ¿qué es el regalo? te ofreció la oportunidad de ponerte en contacto con tu miedo más profundo y ahora tú agarras ese mismo miedo y lo que haces es que lo pones al servicio del amor ¿cómo? como decía un amigo mío en Estados Unidos decía señor esto es lo que se siente ser un ser humano ahora lo pongo a tu servicio dime tú qué quieres que yo haga con esto y ya está no hay más nada que hacer y de ahí en adelante la vida sabrá lo que va a hacer contigo porque la vida ya sabe lo que está haciendo contigo y esa es la confianza que tú vas a empezar a desarrollar ahora en la vida y no te preocupes que si el de ser coach o eso te llama y es tu pasión y es algo que te gusta de verdad yo estoy mira me atrevo a decir 100% seguro que la vida te va a utilizar en esa línea porque no tendría sentido una persona que le encanta volar aviones ser piloto que la vida lo ponga como contable es que no tiene sentido una amiga mía decía cuando le entregas tu vida al universo a Dios al amor como quieras llamarlo quizá no terminarás haciendo lo que tú crees que querías hacer pero lo que termines haciendo termina siendo algo que te va a llenar de verdad porque cuando tú te pones al servicio del amor al servicio de Dios y eso de ser una coach es una cosa que de verdad lo sientes en tu corazón no te preocupes que la vida te va a usar ahora lo que necesitamos es limpiar la mente para que cuando te ponga la vida en esa tesitura vayas con una digamos con un conocimiento con una comprensión que va más allá de lo que tú hubieses tratado de aportar si intentabas ser una coach con la mentalidad digamos mundana ¿entiendes? por lo tanto confía en el proceso la vida te está usando y te va a llevar paso a paso pero ahora en este momento tenemos que atender lo que es importante y lo que tenemos que atender es el miedo que estás sintiendo en el cual la mente está tratando de entender y no te va a llevar a ningún lado aquí es simplemente abrirse totalmente sentir ese miedo sentirlo pero a tope sentirlo a tope no significa que le des una historia eso no es sentir a tope eso es sufrir sentir a tope es la sensación cruda mirar la historia que el ego te vende no tengas miedo de mirarlo lo miras con el espíritu santo el ego te dice mira lo que te puede pasar mira lo que te puede ocurrir ese es el ego esa es la historia del ego por eso traemos otra vez la atención a la causa a la mente todo tu problema está ahora mismo en este instante en que tu mente ha elegido un sistema de pensamientos de miedo ahí está ahí está olvídate del futuro tú no sabes lo que va a ocurrir todo tu miedo de hecho todo miedo surge a raíz de que la mente está identificada con el miedo por lo tanto la única solución a tu aparente problema es respirar profundamente traer la atención a la mente y decir espíritu que se haga tu voluntad solo quiero sentir tu amor y tu paz en este momento y más nada y de nuevo confía en cómo la vida se encargará de llevarte de la mano con el miedo